Soy Facundo Cambeses y me voy a bulto stalkear. ¡Uh! ¡Mirá esta foto! ¡Qué quincho que tenía en la cabeza! Yo tenía 14 años. Estaba entrenando para un seleccionado que se había hecho acá. Que para mí había sido algo muy bueno, muy meritorio. Y lo tomaba así y volaba para todos lados. Era un loquito. ¡Uh! ¡Mirá esta banda! ¡Qué lindo! Estos son compañeros que tuve en inferiores. Que con muchos de ellos seguí teniendo una amistad fuera del club. Yo siempre sostengo que el grupo es muy importante para lograr cosas. Me pasó estar en las selecciones juveniles y tener grupos que me hice amigo de casi todos. Y creo que es la primer clave para empezar a armar un buen equipo. A ver esta. Cuando yo estaba acá en inferiores de Banfield. Muchas veces miraba a los arqueros que citaban a las selecciones juveniles. Y por lo general eran de Boca, de River, que tenían más repercusión. Y yo pensé que nunca me iba a llegar. Yo hablaba con mi familia. Mi familia me decía que no tire la toalla, que me podía llegar a tocar. Y lo que hice fue enfocarme en los partidos que tenía contra los equipos grandes. Para que me vaya lo mejor que pueda. Y bueno, cuando me llegó el llamado a la selección. Me acuerdo que me lo comentó Hugo Donato. Que en ese momento era el técnico de la reserva. Y escuché el audio y me puse a llorar. Me puse a llorar. Cuando me puse el buzo es algo único. No te lo querés sacar nunca más. Encima era un buzo que tenía mi nombre atrás. En la selección se acostumbra a hacer eso. Y no me lo quería sacar más. Quería irme de vacaciones y pasear por el centro de Villa Gesell con el buzo puesto. La número uno en mi vida. En un momento en novena división yo quise dejar. Y bueno, se lo planteé a mi mamá. Le dije, ma, no quiero jugar más. Vos no querés jugar más. Vas a ir al club y vas a hablar con los técnicos vos. Y le vas a decir por qué no querés jugar más. Y cuando llegué acá me aconsejaron de otra manera. Me agarró el psicólogo, me habló, todo. Y bueno, no dejé. Así que imaginate que a ella le debo todo. Todo lo que yo consiga o lo que tenga va a ser para ella. No, este partido creo que ni lo había soñado en toda mi vida. Los memes dirían el dibu criado a pituzas y manados. Fue un sueño y también es hermoso cuando tenés un logro así. El cariño de la gente creo que es algo que no se puede explicar. ¡Suscríbete al canal!